ah a la mesa que no hay nadie porque siempre me lo bajan y usted me gusta mucho dice gracias yo también me gusta mucho la gente acaba de venir de afuera todavía muestra de afuera con mi madre en el negocio y hoy fue un día muy cansado mañana mañana no conoce la mañana de afuera mañana vamos a hacer otras cosas ahora porque descansan los que los que trabajan toda la semana no esté descansan ahora 10 jueves por eso éste decidimos bueno tengo oro de luz vamos a hacer así vaya ahí estamos para que se mira un poquito más hola jessica me gustas mucho gracias está muy bonita al natural ese maquillaje está algo feo ese me están ofendiendo mi maquillaje tienen que hacer a mí sí me gusta me encanta ponerme brillitos así y yo siempre les digo le puede tener o sea cuando me ponga en vivo me voy a estar maquillando aquí va pero colocho gracias yo no tengo comida yo no tengo comida gracias colochito este ahora digo que me voy a maquillar aquí que no sé qué y que no sé cuánto ahí y nunca lo hago porque ya vengo a maquillar o ya vengo maquillada o no tengan de maquillar hoy ya me pongo bastante tarde voy a estar te dice buenas noches gracias gracias entonces igual a plancharme el pelo creo que el sábado vamos de party entonces me lo voy a planchar tal vez cuando me lo esté planchando me pongo un ratito en vivo lo que pasa es que cuando me lo plancho como me lo plancho yo sola me cuesta bastante y tengo que ir por partes como así así me plancho primero esta parte me voy sacando pedacitos y así y me da un solo revoluto en el pelo pero al final que queda bien siempre me queda bien lisito y ya después cuando me lo lavo miren me queda así colocho a mi si me cae más de pelo esta es muy esta es yo si que se ve muy negra la imagen no te ves muy negra muy clara será porque puse una lámpara ahí y este pues si te amo tanto te te amo te amo te amo te amo mi negra bella gracias porque tanto amor pues si y este me cuesta bastante porque como yo sola me lo plancho y quiero ir a hacerme un alisado pero ahorita no hay money verdad entonces cuando tengamos money por eso estamos trabajando muy duro para dar nuestros lujitos para no depender de nadie sino que depender de uno mismo no hay nada más satisfactorio de una mujer que uno mismo trabaje para sus cositas si yo quiero andar bien arregladas porque yo voy a trabajar para hacerlo no voy a depender de un hombre ni de nadie así que igual cuando una mujer se arregla una mujer se tiene que arreglar porque uno se siente bien mismo porque uno se quiere ver mismo o sea se quiere ver bien uno mismo no para andar agradando al hombre o algo así porque hay mujeres que solo para eso se arreglan para los hombres y los hombres a veces no agradecen y la verdad no agradecen que uno se esfuerce en estar bonita para ellos pero bien dice para el hombre de tu casa digamos es un dicho así va para el hombre de tu casa no te ve bonita uno de afuera te mira uff como una diosa así que sepan valorar lo que tienen hombres limpiales yo sí que te quiero conocer dice ni se fijan va a acabar ni se fijan cuando uno anda bien arregladito y los hay veces hay veces este huyendo hay veces uno se arregla y los semejantes ni siquiera echan de ver que uno anda arreglada para ellos así que no agradecen yo por eso nunca me he arreglado para un hombre yo me arreglo porque ay tú rubino que eres porque a mí me gusta yo me siento bien así y cuando no ando arreglada es porque yo no quiero arreglarme y nadie me va a obligar a que yo me vea bien si me quiere así porque bueno y si no pues la puerta es bastante grande hola hola buenas noches dice hola no se está bien porque acá me está de posición que morbosos son ay no puedo hacer tu colaje hola como estas dice muy bien esto es super mamacita y así que dice tu hombre se ha morboso yo ni me había dado cuenta que estaba toda abierta ahí me quiero pintar el pelo también pero no sé que color por qué bueno quien sabe que me agarre porque hace poco me lo pinté yo sola me lo pinté gente gracias me lo pinté yo sola y este y es como es negro yo lo quiero más negro todavía porque cuando me lo recién pinté lo tenía más negro moreno hola Jessica dice hola que hermosa es me gustaría conocerte cuando usted quiera cuando usted guste que bella sea de mujer ay yo me siento por eso me gusta conectarme aquí fíjate porque ustedes mucho me chulean y yo me siento como que de verdad hola Jessica que tal muy bien hola ahí están de noche si ya son las 6 creo que son ya las 7 van a ser creo ay Jessica que saludos a tu mamá dice saludos y yo se los doy a ella mi madre todavía yo estoy sola en la casa eso ya es como costumbre pero yo me acabo de venir de afuera porque hemos estado todo el día de afuera vendiendo gracias a ella se ha vendido y pues yo me vine más antes que ella porque tendría iba a venir a hacer cena pero como no hay nadie solo mi madre y yo así que voy a esperar hasta que venga ella para comer bueno para hacer cena ya no he comido sándwich así que no me llegué a la casa ya está en el 4K no como te va como tengo como no tengo va dice claro que sí que no tenga chula Jessica no grabaron hoy no ahora no bueno si los bichos sí pero nosotros como estuvimos allá afuera no hasta mañana como sigue tu tío ah pues lo que estaba diciendo mi mamá ayer era que no había novedad de él o sea no había ni buenas ni malas noticias sigue lo mismo así que ay pues como bueno ya va a salir un video donde mami estaba explicando eso ahora y pues vayan al canal de aventuras con marlene y vayan a suscribirse y vayan a ver los videos que están saliendo ahorita y pues pedirles de favor de que siempre estén como orando por mi yagi verdad porque es el nombre artístico de mi de 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 yo le digo Tulio porque yo le tengo yo siempre he tenido como un gran respeto y él también me ha tenido un gran respeto siempre a mí fíjense antes era como que bien reservado conmigo pero yo después siempre he sido así como reservado pero yo siempre le he tenido como un respeto más que todo porque yo con mis tíos con mis tías yo sí bromeo yo sí me llevo bien con mis únicas dos tías me llevo bastante bastante bien y este y este y con él pues sí bromeamos y todo y todo pero era como más reservado él tenía un poquito más de respeto y pues la verdad que es triste la la situación de mi ya y porque imagínese tan a tan temprana edad ¿verdad? que le pase eso a uno pues a decir dice póngale la linterna se ve borroso sí que miren ve ve se mira muy raro qué oso qué tiene tu tío pues tiene de todo un poco de enfermedad la verdad tiene por eso vayan a suscribirse al canal de aventuras con Marleni para saber más noticias de Miyagi vayan a suscribirse al al canal de aventuras con Marleni y vayan a apoyar siempre y vayan a dejar su comentario y ahí vamos a estar siempre gracias por esa Rosita Alexis gracias con tu tío Marvin ¿cómo te llevas? ah con mi tío Marvin estamos súper bien también yo bromeo con él y él también bromea conmigo luego con mis tías con mis tías yo sí bromeo si ustedes vieran como yo me llevo con mis tías los días sábado domingo bueno sábado que todo que ellas vienen a echar pupusas aquí desde que yo me levanto empiezo bromeando con ella y así me llevo bastante bien la verdad con todos mis tíos gracias a Dios me llevo bastante bien con ellos y pues la verdad también con mi tío nomás que yo a Tulio no le digo tío porque bueno le puedo contar esa historia ¿por qué no le digo tío? yo a él nunca o sea siempre me he criado con él porque antes allá en San Salvador vivíamos como que todas en una sola casa la casa era bastante grande entonces todas vivíamos una sola casita de quien tenía su cuarto y así va porque rentaba mucho bien me acuerdo y este a él no le gustaba que yo le dijera tío entonces siempre que yo le decía tío él me regañaba y me decía que no le decía tío porque él estaba bien joven obviamente quizás le daba pena que yo le dijera tío o algo así porque me decía él que no le dije a tío y ajá entonces por eso yo me fui acostumbrando a decirle por el nombre o sea por el Tulio entonces yo siempre cuando me dirijo a él le digo mire Tulio tal cosa así y él también mire y así y tampoco mi hermano no le dice tío porque nunca le gustó que le dijéramos tío me dejaste me dejaste flechada desde que te di en Prima en Prima tengo bueno y la Prima ¿cómo sigue Miyai? es que vayan al canal de aventuras con Marleny para que entiendan un poquito más de la situación de Miyagi porque la verdad yo yo sí o sea yo sí se va pero no me sabría explicar tan bien como a como ella verdad que los lo van a ver y los están llamando y así pero ¿tienes hijos? no, no tengo hijos todavía no así que si quieren saber saber de la salud de Miyagi pues vayan al canal de aventuras con Marleny verdad y yo creo que que van a hacer un video así como de que o sea de que mi madre mi abuela explique toda la la situación de cómo está Miyagi pero no sé Jessica la mano dice ¿no? ¿ya han hecho tu sobrino? ¡ay gente! eso les iba a contar yo ahora fíjense ahora viene a mi hermana gente gente huela se le mira una panzota así tremenda y hasta me admiré cuando la vi porque tenía días de no verla y ella venía de la clínica creo que venía de chiquiarse y porque venía a pie entonces pasó a almorzar con nosotras con mi mamá mi hermano y yo y yo cuando la vi dije y le dije ya casi le digo ya casi ya no aguanto me dice porque los pies ella los tiene bien hinchados ya y el estómago se le mira gran estómago bien chulo entonces yo creo que ya en estos días van a ser mi sobrino ay no no me quiero imaginar el día que que lo vea me va a dar emoción yo lo voy a querer tener aquí todos los días yo lo voy a quitar y pues si este ah pues si sobre la situación que estábamos hablando verdad así que yo tengo marido o es Yareli Yareli a ver como diablo te llamas catracha no se vaya al canal de él que yo creo que tiene un canal así que vaya a verlo a él y vaya a preguntarle a él hola mi amor dice holi o se hola neguita hermosa saludos de california saludos fuiste a los ah yo quería y ayer les conté que quería ir pero no encontré con quien ir que sabe no encontré con quien ir y además que andar uno solo allá en esos no que si se va a poner bonito según te ves muy diferente hoy dice como diferente como vamos dice ya ha pasado la fiesta ya pasó y él fue hola dice que hermosa saludos 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 gracias y tu canal de historia y mi besito amor quiero uno dice saluditos hola hermosa porque te gusta ofender no estoy ofendiendo sino que solo estoy respondiendo a sus preguntas o sea que me da como que no saben que ya no estoy con él saludos de las vegas saludos 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 más videos de maquillaje si siempre digo que si nunca los hago mejor no contesten mi bella pero es que están ahí como preguntando ay no todo colocho en mi pelo esta es herencia de mi madre mire gente esta es herencia de mi madre porque mi madre era colocha antes y como de tanto alisado lo hizo liso hola niña dice hola hasta 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 un chongo dice ah el salvador 4k que pasó dice pues la verdad no sé yo creo que hay alma hola gracias hay mucha gente metida que anda preguntando algo que que no les importa y en la calle ando suelto pero por ti me gira el pelo gente porque me lo amarré recién mojado ah que me hago un chongo ah no ahorita no es que ando ando húmedo el pelo entonces quiero que se me seque vive cerca de la playa no cerquita cerquita no pero si nos queda un poquito cerca y Rubén no sé la verdad donde anda ese patichucho ese no ni se mantiene en la casa muy bonito gracias no porque entre ustedes cuando tengo alguna alguna sale de belleza que sea buena pero buena buena que le hagan el trabajo como uno porque hay salas de belleza no es por hablar en mal verdad ni voy a decir nombres tampoco porque este que a veces uno pide una cosa y Rubén tiene novia si tiene novia un proyecto que tengas en mente ahora tengo bastante pero que te hagas un milagro o sea un broma me ofendes tú Jessica corazón si si ya si viene en only estamos esperando a ver quien les ha dicho que yo voy a hacer eso ustedes quieren que mi madre me cuelgue de una pata tampoco yo eso es rebajarse eso no es de mujer decente andar haciendo eso yo si conozco una pero adonde tampoco es tan lejos porque no puedo salir tan lejos esta es hermosa salud gracias has hecho la pose de la mujer araña ay no qué pregunta es esa hasta satana su cumpleaños no hombre esa pose de la mujer araña solo ya quizás la sabía hacer porque ay no porque odias al diablo que te hizo no lo odio sino que me cae mal que anden hablando cosas que no son me cae mal que inventen babosadas que ni por cerca si se trata de que uno se ha metido con otro maj saludos de virginia saludos hola mami yo tengo hijo yo es que dicen que tú fuiste acostar con el dice si por eso les digo me cae mal que hablen babosada de que de que no son ciertas y o sea porque uno dice que es verdad se supone todos dicen que es verdad y que está segura pero igual ahí se ven los amigos así me estaban diciendo yo lo leí de un comentario con quien te acostaste dice pues yo duermo todas las noches con mi gato fíjense con él me acuesto y con él me levanto y estamos si no vieron mi historia los que vieron mi historia saben de lo que estoy hablando en en historia como sigue mi y vayan al canal de aventuras con marlene y explican cómo está mi y quien te y esa pregunta alberto el que la está haciendo solo te usaron y te tiraron que bárbara niña es cabal para que vamos a marcar la vida con esta gente ya esta gente que está yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome este fue motivo porque te se dice no 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 ni por cerca larga marbella no no me gustar conocerte marbella y un montón de besos a guatemala gracias Mi amor por la culpa La tiene el 4K Y más la gente Que todos como que si es cierto Es cierto Como que No me voy a escuchar muy grosera Diciendo eso Me están escribiendo en Whatsapp Una muchacha que no conozco Ya no está en el 4K Oye muñecas Gracias, me pasas tu Whatsapp Vaya Cuati Cuati, que es eso Cuati Es que el camarón Las pone En mal a ustedes Ay, ay, ay Por aquí tú eres una niña preciosa Lucha por salir adelante para siempre Oye, ese choco es tu novio Va Yo no sé por qué me meten tantos hombres a mí Mucha, ay no Ya no me pierdo ninguna En el 4K Qué buena Si ya no están en el 4K Por qué no se lo quita del usuario Dice Por qué no Por qué no Por qué no Y qué tiene de malo de tener el 4K En que yo ya no esté en el 4K Porque yo lo quiero tener así Además que no puedo Esos son los dos motivos Preséntame a Nayel Y le dice No, a mi amiga yo no la presento Porque después les rompen el corazón Y no, no me gusta Te llegaste a enamorar de nada Ah, sí Pero Pero cuando Andábamos de niños En el amor de infancia Que tuvimos ¿A qué te vas a dedicar hoy? Tú tienes actitud Te puedes Te puedes hacer un canal No Yo Hacerme un canal Yo, yo, yo No 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 lo voy a usar Ella me gusta Por eso No Ella se va con Nadie Pero es que Yo siento que Llegarse bien Como un chero No es nada malo Pero La gente Siempre Cuando Lo ve con un hombre Ah, ese es marido De esa bicha Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo Yo Para ser clara Yo solo tengo amistades De hombres Yo siento que La amistad De una mujer Y un hombre Es la más sincera Que puede haber En el mundo Mi verba Porque Digamos que Mujer con mujer Siempre va a haber Como envidia Rivalidad Va a haber De todo En una mujer Siempre hay rivalidad Envidia Egoísmo De todo 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 Así Que si yo tengo algo Ella también lo va a querer tener O si Nah O sea Siento que no Y en cambio Un hombre Es muy diferente Porque en los hombres No existe eso Para una mujer Al contrario Te cuidan Y además Y además que Aparte De eso Yo siento Porque yo tengo amigos Hombres Siento que a mí No tan fácil Me da paja Un hombre Porque yo Conozco a los O sea Yo tengo amigos Hombres Y me cuentan Las cosas Que ellos Hacen O dicen Para enganchar A una bicha Yo Eso lo tengo Más que escrito Entonces Es como que Yo digo Estos bichos Son O sea Si ellos lo hacen O sea Todos los bichos Lo hacen Va Pero Uno hay que Hay que hacer Pilas 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 Alex y gracias El choco se ve bien Tranquilo Único que le falta Es madurar Lo que pasa Es como Ya no viniste Ya no Ya viste Viste Con un hombre Piensas que vas a estar Con todo Dice Y este Maja Ah no Maja Porque mujer Si sabes A qué chiste Jessica Dónde está tu Hermano Rubén No sé Creo que Es un mandado Por eso O sea Yo siento que La amistad De un hombre Con una mujer Es la más sincera A mí Eso no me lo quitan De la pinche cabeza Y yo prefiero Tener mil veces Amistades de hombres Que de mujeres Si me lo pregunto Si me lo preguntan Y Y Y Si Quieren saber mi opinión Porque si ven Yo con una amiga Yo casi que no No me han visto Yo me llevo bien Con bastante bichas Pero así de amistad ¿Vistá? Y yo sí tengo Amigos Hombres Tengo más amigos Hombres Que amigas Mujeres O sea Confío más En los hombres En cuestión De Amistad Porque de confiar De otra cosa Estamos jodidos Jessica Para estar en el 4K No hay que firmar Contrato de trabajo O no Mi amor Mi Miguel Que Quieren A preguntar Los hombres Somos más especiales Con las mujeres Si En cierta parte Si Porque si no También Aquí En esta plataforma También se miran Que hay muchos hombres Que critican A las mujeres O sea Que dicen comentarios Bien fuera De lo habitual De un hombre Y se ponen A pelear Con mujeres O a decirles Cosas ofensivas A mujeres Y así Y también pasa Con mujeres Bueno Que las mujeres Es algo como normal Ver que una mujer Critique a otra mujer Esta soltera Saludos El si Gracias Que onda Jessica Uy Que onda Jessica Saludos Y salud Y saludame Por favor Bebecita Te amo Soy tu fan Dice Saluditos Los hombres Que ofenden En las redes Se llaman Solo para llamar La atención Si También puede hacer Porque no estás En el negocio De tu mamá Ahora estuve Todo el día Ya Lo que pasa Es que me vine Porque ya iba a cerrar Ella Hoy vamos Iban a cerrar Temprano Siempre Cierran a las 8 Pero hoy Van a cerrar A las 7 Porque Porque Como solo Nosotras Dos estábamos Que mal Que solo Respondas Lo que te conviene Dice Mi modo ¿Cuántos años Tienes? 19 Hola amor Hola Hola mi niña Hola Saludos De 554 Personas De aquí Viéndome Haciendo Haciendo Y ahora Por el chavo Están ustedes Aquí A ver que Se me sale A mi Para andarlo Diciendo Ahí Eso es lo que Le gusta A ustedes Regálame ¿Qué dice Tu cadenita Mi cadenita Esta Mi mamá Me la regaló Miren Gente Creo que ya les había dicho De que todo lo que yo Ando Tiene un significado Muy 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 especial Especial Para mí Yo no lo hago Solo por Bitcoin Mish 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 Tiene un significado Muy especial Para mí Ah Yo aquel día Les explique No A mí No me han Indicado Así que No te toco What Te pican las pulgas Dice Ya aburren Este me la regaló Blanqui Hermana de Camarón La Camarona Creo que ya la conocen Ay no Este pelo Este me la regalaron Para mi cumpleaños Para un cumpleaños Creo que cuando cumplí ¿17? ¿O 15? No Cuando cumplí 15 No me acuerdo Ahí está Ay la amo Trabajo o no Si trabajo Trabajo Ay no Esto no lo puedo decir Porque me voy a poner a chillar Ah mentira ¿Cuántos años? ¿20? Mira que te regaló Nano No Nunca me he regalado Nada A día Y me regaló Una Pero para un cocinando Creo Creo que la rompí Porque me engañó Me lastimó Y así que Me engañó Y por si vieron ese video Yo ahí las 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 partí ¿Y qué trabajas? Este por casualidad No quieren saber Nada El anagua Este churro Me hacía Pesta Yo Tiene Gente yo me voy a dormir Ya fíjense Estoy cansada Estoy cansada De la vida No voy a dormir No Voy a hacer cena Para cuando venga mi mami Dale comida A mi mami Y Porque las dos Estamos cansadas Pero Y a los quince No me han invitado Además que yo con ellas Casi no 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 mucho Porque pone las caritas así Yo tenía Parar el tiempo Con tus ojos Viéndome Gente ya me voy Saludos Feliz noche Gracias por Estar aquí En el chambrecito Así que Saludos Bendiciones a todas Gracias a las que me mandaron Rositas Gracias Gracias